¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video. Hoy les vengo con un tutorial muy chido para la gente que van comenzando en Astronel y que ya tengan una nave chiquitita o una mediana. El planeta que les recomiendo para ir a puntos de investigación, los bikes o como le digan, son estos puntos que aparecen aquí, son estos que son para investigar y desbloquear algunas cosas extras. Yo les recomiendo que primero comiencen con algo chiquito, por ejemplo consíguense la nave chiquita, no pasen por la mediana, pasen directamente hacia la grande para tener aún más ventajas y más beneficios por obvias razones de que ya pasa hasta algo más grande y no pasa por el intermedio. El intermedio nunca me ha parecido lo más útil del mundo y por eso primero el tractor y luego con el camión, nunca el camión mediano, no veo tanta utilidad como el camión grandote, que ese sí es un monstruo, que hace trabajo muy bien y con el mediano siempre te hace pensar, ah como que hace algo falta de más. Es como cuando haces las olimpiadas y ganas la medalla de bronce y dices, ah por lo menos yo conseguí la medalla de bronce, digamos, y el que queda en segundo lugar con la medalla de plata, y chín, ya me quedé con la gana de la medalla de oro, entonces mejor te brincas en la medalla de oro y ya, está mejor y dije, chín, si lo logré y ya tengo la medalla de oro y es el más valioso y ya. Pero esta es yo la recomendación que les doy. Este es el, en la nave que acabo de crear, que es la nave para puntos de investigación. Esta nave se va a dirigir específicamente hacia glacio, un planeta de muchos puntos de investigación. Por ejemplo, este punto de investigación, que es algo grande la verdad, es algo difícil de encontrar, pero se encuentra en glacio, que da 8000 puntos de investigación. Mira, 8000, o sea casi 10.000 puntos, con varios de esos, tienes muchos puntos de investigación. Yo calculo como unos 18.000 o 20.000 puntos de investigación, si lleno todo este nave, que digamos que tiene mucho espacio, digamos, esto está muy preparado. Estas cosas son cosas extras que le puse, no es obligatorio ponerlo, pero sí es obligatorio ponerle como una de estas cosas para llevar, una de estas, ¿cómo se llaman estas cosas? Almazanamiento, almazanamiento mediano, por si tú también tienes ganas de traer algún que otro recurso, es una recomendación que les doy, esto no es obligatorio, lo del generador eólico y la batería no es obligatorio, esto podría, la batería yo la puse porque yo tenía que ir a otro planeta y no quería establecer una base todavía temporal por allá, y entonces me llevo el condensador de atmosférico hacia un planeta, con baterías y con generadores y así extraigo gas y no necesito establecer como un condensador de atmósfera portátil, digamos, como llevar una laptop a cualquier parte, pero es como llevar una computadora de escritorio, pero en uno compacto, y esta es la nave, ese es el ejemplo que les pongo. Vamos a ir a glacio, vamos a aterrizar en un lugar random por ahí, y por ahí a lo mejor caminando varios metros, yendo a una cueva, encuentras algún que, esas cosas para investigar, vamos a despegar de una vez. Este, este tutorial que estoy haciendo de puntos de investigación, lo estoy haciendo en mi mundo de la serie, así que, está bien. Otro tip que les doy es para, si ya no quieres viajar a otro planeta, pero es más difícil, yo lo haría como muy al futuro, y es que ya no fueras a ningún planeta, es ir al centro de la Tierra y extraer el mineral que se llama astromio, que genera mil puntos de bikes en cada slot de astromio, y está muy bien, o sea, tampoco es que sea muy difícil conseguirlo, es rápido que se generan los puntos de investigación, bueno, se termina de investigar muy rápido, se consigue fácil, y no es una tarea difícil, solo que al comienzo, si es algo difícil, pues yo elegiría mejor ir por la nave, y traer algo de investigación, y cosas así, que se me hace más cómodo, no sé, a cada quien ya puede elegir una opción distinta, a la mía, pero es válido de cualquiera de esos dos, por ejemplo, al principio, si sirve mucho investigar, en tu planeta Silva, al principio nada más, porque luego ya después, ya no tanto, por la razón de que ya no te dan tantos bikes, en cambio, si te vas a otro planeta, pues puedes traer muchos puntos de investigación, como yo estoy trayendo uno, de este, este creo que genera como unos, cuatro mil puntos, no es mucho, pero si encuentras aún más, por ejemplo, me vendría muy bien un camión, justo aquí, ahorita mismo, para ir yendo al planeta, y no preocuparme tanto por el oxígeno, pero, puedes, al principio, puedes utilizar puros anclajes, en el planeta, para recorrerlo, y encontrar algún punto de investigación, que está en la superficie, pues que viene muy bien, la verdad, o sea, tampoco es que sea difícil, solo, es un poco, tardado, el procedimiento, pero, la recompensa, si vale la pena, por ejemplo, una de las cosas, que tengo, hecho, en la otra partida, la chida, que tengo, es de que, tengo, una base grande, en glacio, una base ya bien establecida, con muchos, con muchos, puestos de investigación, o sea, pues, sirve, es como un planeta, de puro, ciencia, y tiene, montones de escáner, de investigación, y viene muy bien, o sea, vienes, al planeta de glacio, pones todo lo que tú necesitas, de puntos, listo, y luego te vas otra vez, y luego ya tienes puntos, ya cuando necesites otra vez, pues vienes, a glacio otra vez, y ya tienes una base bien establecida, por ejemplo, aquí en la superficie, ya encontré otro punto de investigación, estas cosas, es lo más fácil, que se puede encontrar en glacio, porque hay otras cosas, que sean más difíciles, que tienes que desbloquearlo, con el camión, y es mucho rollo, y la verdad, no, no, me aburre un poco, estar yendo con el camión, por ahí, pero, es lo que puedes hacer, como principiante, ir a, ir a, bueno, ir a glacio, por punto de investigación, si tienes la nave chiquita, al principio, yo te diría, que te fueras, investigar, por, el compactador, que compacta las cosas, en una cajita, y en eso, puedes guardar, más puntos de investigación, ocupa un slot, de la mochila, o sea, no ocupa mucho, pero es muy útil, la vez, ya, yo como, ya tengo la nave grande, y no quiero, utilizar tantos, compactadores, para, tan, tan poca cosa, pues digo, pues mejor los traigo así, entero, sin compactar, y ya, perfectamente, he podido compactar todos, y traer, no sé, más de 100 mil puntos, de investigación, pero es mucho rollo, para, para unos puntos, de investigación, o sea, tampoco tienes que exagerar, solo traer, lo suficiente, y ya, te evitas de problemas, por ejemplo, ya llevo 3, ya como, ya digo, como que aquí, ya son 3, ya son 10 mil puntos, de investigación, ya es algo decente, la cantidad, en las cuevas, al principio, vas a batallar un poco, necesitas una mejora de taladro, para penetrar a la tierra, que es, un poco más, dura, y, la pistola normal, sin la mejora, no puede, penetrar, ese tipo de tierra, y empieza a batallar, y pues, vamos a viajar por aquí, tengan cuidado mucho en glacio, porque son unos planetas, un poco más difíciles, hay plantas muy peligrosas, por ahí, ah, mira, por ejemplo, esto también te da puntos de investigación, poquitos, pero es algo, algo es algo, o sea, tampoco es que sea, tampoco te voy a decir, la fórmula perfecta, de cómo conseguir, cada punto de investigación, esto también te da puntos de investigación, no te acerques a esas plantas, porque son muy peligrosas, ustedes perfectamente, pueden probar en otros planetas, si ustedes creen que, otros planetas, le dan más puntos de investigación, también es válido, pero, mi favorito, es ir, al planeta glacio, porque, no sé, se me hace bonito, no es uno de los más, no es difícil, es difícil al principio, como todos los planetas, pero no es algo imposible, así que, vámonos, mira, aquí hay más puntos de investigación, son de los chiquitos, son los que no te dan mucho, pero, si, si encuentras en gran cantidad, pues, te viene muy bien, o sea, no te rompes tanto la cabeza, buscándolos, porque esto respawnea, esto respawnea, muchas veces, por eso, vengo a, los puntos de investigación, que ponen por ahí, salen por ahí, respawnean, vez en, cada, cada, mes en cuando, no sé cuánto es el periodo, que tiene que pasar, para que respawneen, o sea, pues, mientras que no rompas el terreno, donde respawnean, van a seguir respawneando, muchas veces, y, pues, puedes venir infinitas veces, hasta que, ya te canses de los puntos, como pueden ver, ya estoy por llenar, la mitad de la nave, de puro, puntos de investigación, hola a todos, eh, después de ese corto, eh, bueno, esto se cortó, se acabó la memoria, del disco duro, no se grabó bien, pero, aquí les traigo, lo que quedó, de, lo de investigación, llené completamente, el cam, bueno, la nave de investigación, y, aquí puse, todo lo de investigación, y, se empezó a investigar, no usado en las puntas de investigación, lo que hice, es mejorar, las baterías, bueno, aumentar la capacidad, de las baterías, porque, con tantos puntos, bueno, con tantas cámaras, de investigación, no era suficiente, lo que yo producía, de energía, así que, aumenté las baterías, aumenté otro, otro, panel solar, grandote, de estos, puse otro aquí, para que poder, suplir la demanda, de energía, que tenía, y, tengo guardado aquí, el, la cosa que te, más, más da puntos de investigación, por ahora, es lo único, que he encontrado, que da más puntos de investigación, puede ser, que otras cosas, te dan más, más gente, te dan más, así que, hasta ahora, llevo muchos puntos de investigación, para algún futuro, o para, investigar, todo lo que quisiera, quisiera, ahí tengo unos, 30 mil puntos, y aumentando, eh, bueno, 30 mil, bueno, si son 30 mil puntos de investigación, que si son muchos, y va un aumento, y todavía no termino, de investigar lo demás, así que, imagínate, cuántos puntos de investigación, voy a tener, al final de la vida, de estos puntos de investigación, ya una vez, investigados, una vez ya, ya completados, pues, ya, mira, pues, muchos puntos de investigación, así que, les recomiendo mucho, que hagan este, nave similar, como el mío, para traer, muchos puntos de investigación, este es, como una nave de mercancía, puedes aumentarle, su capacidad, de mercancía, trayéndote, estos almacenamientos, medianos, por ejemplo, lo que le ha, lo que va a complementar, mucho esta nave, es traer mucha, amonio, de otro planeta, que es Nobus, les recomiendo, ese planeta, para, eh, amonio, o la luna, también, que es, Nobu, no, era, Nobus, era, de solo, de solo, es el planeta, que es la, que es la luna, de este planeta, que es Silva, y que, puedes traer muchos, eh, bueno, amonio, para hacerlo, hidracina, y para usarlo, para la nave, así que, muchas gracias, dale un like, si te sirvió, este tutorial, comenta, para saber, si te ha, funciono, este video, o este video tutorial, y muchas gracias, por este video, para ver, te sirvió, Gracias.